Bien, el curso se realiza en el Salón del Modaró, son martes y jueves 24 y 26 de noviembre y primero y tres de diciembre, es a las 14 horas. La duración es aproximadamente de una hora y media, dos, depende también de la participación de la gente, si se extiende un poco más o no. Hay que inscribirse previamente en mesa de entrada de la municipalidad. ¿Ya está abierta la inscripción? Ya está abierta la inscripción, tiene un costo de 120 pesos, donde se entrega el material, que es el cuadernillo, se entrega el carnet que dura tres años y se le da el primer martes y jueves el curso donde se ven nociones básicas de microbiología, de bromatología y de nutrición. En la segunda clase se ve todo lo que es enfermedades transmitidas por alimentos y todo sobre el manipulador de alimentos en sí. Después el martes próximo, si quedó algún tema se termina de dar y si no se hace una clase de consulta y el último jueves se toma un examen, múltiple opción, con un cuadernillo abierto, o sea, pueden consultar. Así que, bueno, por esa razón le pedimos que vengan con lapicera, con algo para anotar, para ir tomando nota también durante los cursos. Y después se apruebe ese examen y se otorga el carnet que dura tres años. ¿Para aquella persona que va a hacer el curso es obligatorio asistir a las cuatro clases? El que ya tiene carnet y solo tiene que renovarlo puede venir solamente a rendir el examen. La inscripción previa tiene que ser igual en todos los casos. Y para el que nunca lo realizó sí tiene que venir a las clases de forma obligatoria. El carnet de manipulador, bueno, ya es obligatorio que lo tengan todos los que manipulen alimentos, así que, bueno, ya son muchos. En los últimos cursos estamos teniendo alrededor de 70, 80 participantes en cada curso, así que mucha concurrencia, por suerte. ¿Ustedes notan que se va sumando gente nueva? Sí, 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 lo notamos y bueno, eso nos pone contentos porque se interesan en el tema. Entonces, lo que me decías, el carnet habilitante, la duración es de tres años. Es de tres años, sí, lo otorga ASAL, lo avala ASAL y tiene una validez a nivel nacional. Nosotros acá tenemos ASAL en la provincia de Santa Fe que otorga el carnet y en otras localidades lo hacen otras entidades que también tienen validez a nivel nacional. Así que no hay problema para circular el que maneja un vehículo y reparte fuera de Santa Fe, tiene que tener ese carnet porque se lo van a pedir. Bueno, recordame los días, por favor, de este curso. Bien, serían el 24 y el 26 de noviembre y el 1 y 3 de diciembre a las 14 horas. ¿Inscripción? Inscripción en mesa de entrada de la municipalidad hasta el día antes del curso, no hay ningún problema, tiene un costo de 120 pesos, se entrega material y se otorga el carnet que dura tres años una vez que se apruebe el examen. Una cosita que quisiera agregar. Tenemos el horario ahora, tenemos un poquito cambiado, o sea, estamos entrando el verano, tenemos el horario a las 2 de la tarde, próximo invierno lo vamos a hacer a las 2 de la tarde Yo lo que pido es que sean puntuales, porque a las 2 de la tarde nos queda hasta las 4, después la gente tiene que trabajar y bueno, no tenemos mucho tiempo para estar esperando, entonces tenemos que ser lo más puntual que podamos.